Buenos días, Rosemary Tapia para invitar a todos mis lectores al Festival del Libro en Colón. Este sábado 20 de noviembre a las 12 mediodía. La presentación será de manera virtual, pero ustedes desde Colón podrán hacerme las preguntas. Si quieren participar de manera virtual, a través de mi celular 6980-7972 me piden ID y contraseña. Vamos a pasar una tarde muy divertida porque les voy a hablar de la burbuja invisible. Muchas gracias.